Un par de personas que conozco me escriben a mi WhatsApp y me dicen Estoy escuchando en la radio, Manolo Rojas te está imitando Ya puedo morir en paz Los chistosos, Manolo Rojas me imita Carlos Caldo o una cosa así Y dije, pero ese soy yo, que loco, así se me escuchará al aire Si hablo así de que pesado debemos ser Hay políticos que se molestan Como a mi la verdad, al lucir bien me chupa hectáreas de pepino Es tan buena la imitación que hace Manolo Rojas Que mi mamá me escribe al WhatsApp y me dice Carlos Enrique Estás trabajando también la tarde en la radio Rappi Red, somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao Flash de último minuto Flash, ya puedo morir en paz Ya, 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 esto es para mí Es como, llegué a la cima Llegué al pico más alto Ya, después de esto no hay más Ya, en mi carrera como comediante, comunicador, conductor, qué sé yo Ya ocurrió, ya está ocurriendo Lo que, ya, el doble check Track, track, así de simple Y es que los chistosos En particular Manolo Rojas Me imita ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, Manolo Manolo Rojas me imita Entonces tú cuando escuchas los chistosos por RPP En algún momento vas a escuchar la imitación de este pechito Y fue muy gracioso porque Lo descubrí en mi propio programa En Encendidos Que Manolo Rojas tiene un bloque ahí todos los días Donde nos suelta unas chiquitas Que son unos chistes Unas imitaciones Y es súper simpático Es un... Es como la cereza del programa Es un muy buen corte, ¿no? Y de pronto Entra hablando Manolo Una voz que Dice ¿Qué personaje será? Y en eso este... No sé, no me acuerdo Con qué nombre me ha puesto Carlos Galtreja Atroz Carlos Atroz Este... Caldo 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 de gallina Una cosa así Carlos Caldo Una cosa así Y dije Pero ese soy yo Y comienza a usar algunas frases Y dice Honestidad brutal Y comienza a bromear O a decir O usar unos términos que yo uso en el programa Y digamos Cosas como Chino Sube la música Bájame Bájame la música Que es como me dirijo Al... Al sonidista Al operador ¿No? Está con todo el maestro Y dije Ah, o sea Esto ya es Automáticamente Interesante Un par de amigos Que ya es bastante Un par de personas que conozco Me escriben a mi WhatsApp Y dicen Estoy escuchando en la radio Manolo Rojas te está imitando Sí, claro Sí, mi programa Pelotudo Yo también estoy ahí Estoy viendo No Entonces me dicen No, eso ya es llegar a A lo más alto Cuando te imita Es un homenaje No sé si Bueno, homenaje es cuando estás muerto Hiciste un reconocimiento Porque Porque Creo yo Primero a mí me parece súper halagador ¿Qué es loco en la interpretación? Hay gente que me escribía De a mis amigos De mi WhatsApp Dos Pero en mis redes En mis redes Al Instagram Me ponían Oye Te está imitando Manolo Rojas No te molestas La gente se hace Ruyos con eso Y yo les respondía A todos Lo mismo Nada que ver Le digo Me parece Halagador O sea Es un piropaso Que alguien Te imite Que te lleve A su espacio De humor O sea No sé Es como que me hicieran Más conocido En otros espacios Y Y súper Súper Me siento muy halagado Por la imitación De Manolo Rojas Quien además Ha pescado cosas Que yo Las digo Indudablemente Y que no Ese es el valor De una imitación Los imitadores Toman Toman Le suben el volumen A determinadas características Que Que digamos Llaman la atención Punto uno Y por lo general Características Que uno No registra O sea Yo cuando escucho Mi imitación Más allá Que me había hecho reír O no Y decía Qué loco Así se me escuchará Al aire O así Digo En las cosas O así Y claro Así de enérgico Hasta atolondrado Y seguro que sí No me cabe La menor duda ¿No? Y decía Qué buena Qué buen feedback Que me está No me hablo Rojas Punto número uno Punto número dos Terminó la imitación Que además Me imitó a mí E imitó también A Mavi La Huertas Que le pusieron Sabi La Huertas ¿No? Y le digo Bueno Celebré La imitación ¿No? Obviamente Le agradecí Y lo tercero Que hice Fue preguntarle A Manolo Rojas Si le había pasado Que alguna De las personas A las que él imita En algún momento Se molestaron Con él Y de hecho Me dijo Que sí Fue muy cauto En no dar nombres Yo presioné Y dije No, pero tienes Que decirme No, no puedo Pero me dijo Que le había pasado Que suele pasar En su chamba Que cuando imitas Que hay políticos Que no les gusta Que los imiten Porque se sienten Ridiculizados O se sienten Expuestos ¿No? Claro Porque repito La imitación Entre otras cosas Le sube el volumen A algo Que A una característica Tuya Algo Que destaca Y no necesariamente Va a destacarlo Más lindo O sea Tienen que buscar Esta cosa Que Mira esta vaina Y todo bien Entonces digo yo Claro A mí la verdad Que me imite O no me imite O sea Que me imite Gracias O no la verdad Pero Sí Mira Hasta Hasta mi imitación Me caí medio pesado No por la imitación Dije Uy qué pesado Debo ser Cuando si hablo así Qué pesado Debo ser ¿No? Pero no me molesté No me molesté Y entonces Repito Me comentaba Manuel Rojas Que los políticos Se molestan Hay políticos Que se molestan Y claro Yo le pregunté Si sabía por qué Y bueno Fue muy muy cauto No No Profundizar Él Dijo Bueno No 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 tengo ideas Se pinca A lo que yo agregué Como siempre Le dije Ah No quieres hablar Yo lo voy a decir A lo que yo agregué Dije Claro Me hace sentido Que los políticos O que hayan políticos Personajes públicos Políticos en general Que les desagrade Alguna imitación Porque el imitador Lo que hace Es subirle el volumen A una característica Que es grosoramente Visible Para todos Y que el político Y el personaje No se da cuenta Tal vez así que Que Hace una forma de ser De eso ¿No? Los políticos Están muy en el Lucir bien Están preocupados Por lucir bien Y un buen imitador Sabe Qué parte Qué cosa sacar De ti Que Que Tú Según tú No se nota mucho Saben qué poner Saben por dónde Una buena imitación Inca un poquito Una buena imitación También No digo que solo También muestra Ese ladito Vulnerable tuyo O ese ladito Que quieres ocultar En la que lo quieres Solapar Una buena imitación Hace eso Gente también ¿Correcto? Entonces claro Cobra Cobra razón Que un político O los políticos O que haya políticos Que se molestan Cuando los imitan Porque repito Los políticos Están en el negocio De Lucir bien Los políticos Están en el negocio De Hacer como que son Siempre perfectos Siempre elegibles Los políticos Se quieren mostrar Todo el tiempo Elegibles Frente A sus votantes ¿No? O a sus posibles Víctimas Pero no somos votantes Somos víctimas De ellos A sus víctimas Sus futuras víctimas En las próximas elecciones Entonces los políticos No quieren Que como dice Mi psicodalista Que se les note El fustán No quieren Que se les note Ah Por aquí Te vas un poquito De la michi Clac Por ahí te engancho No, no quieren eso Los políticos Están muy parados En la apariencia Muy parados En parecer Y en no ser La verdad ¿No? Y justamente Un buen imitador Engacha con eso Que están pareciendo Y no siendo Y lo pone encima Y le sube Y le sube el volumen Y desde ahí Genera el personaje Y el chiste ¿No? Y sí pues Y sí pues La verdad Este Por eso se pica Por eso hay gente Y es famoso Hay varios Hay varios Carlos Álvarez También más de una vez Ha comentado Que Han habido Pedidos De algunos políticos Que el IJB También ¿No? Han habido Pedidos expresos De políticos Que han manifestado Su incomodidad Inclusive Hay Skech ¿No? Así se llama Que Han sido Censurados En su momento O han intentado Censurarlos ¿No? Ojo Porque eso Tiene el humor La caricaturización ¿No? Pone al fresco Pobre Sobre la mesa Esto tan grosero Que está ocurriendo Y que tú pretendes Tapar con un dedo Y funciona Como una válvula De escape Además ¿No? Entonces Como a mí la verdad Al lucir bien Me chupa hectáreas De pepino Tampoco es que digo Que yo O sea No soy una máquina Me importa Como También soy eso O sea Así es que Estoy feliz Estoy contento Tengo mi imitación Es más Es tan buena La imitación Que hace Manolo Rojas Que mi mamá Ay mi vieja Que mi mamá Me llama por teléfono No la había escuchado En mi programa Si no la escucha En la tarde Porque ella escucha Los chistosos Y me llama Y me O sea Me deja un mensaje En realidad Me escribe Al whatsapp Y dice Carlos Enrique Estás trabajando También en la tarde En la radio Me pone Todo el día Estás en la radio Si si Pues mamá ¿Qué pasa? No pero estás ahorita En la radio No mamá Le digo Mi labora Es la hora Y el programa Los chistosos Me están imitando Ah Me pone Pero es igualita A la voz A la tuya Y dice Las mismas cosas Que tú Si pues mamá Para que vean Las barbaridades En fin ¿Cómo te va a ti Cuando alguien Resalta algo Que no necesariamente Es una cualidad? ¿Cómo te sientes Con eso Cuando una persona Te muestra algo? Cuando generosamente Se convierte En un espejo ¿No? Y Y Y te muestra Que Quién estás siendo En ese momento Y yo Digo no La verdad He aprendido En el tiempo A tomarlo Como un regalo Regalo Un súper regalazo Un súper feedback Bueno Estoy orgulloso Estoy orgulloso En mí mismo Me siento feliz Siento como si me hubiera Dado una Con decoración Un diploma Manolo Ya tengo mi imitación En los chistosos Manolo Romás Una maravilla Hasta la próxima Gente Déjenme sus comentarios Chao Ya sea un viaje De negocios O familiar Todo viaje Empieza y termina bien Con Rappi Red Taxi Rappi Red Ya sea un viaje He En el